Ahora en la canción de Me Haces Feliz vamos a la parte del coro, el bajo y la guitarra eléctrica hacen una línea juntos, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Mira, la guitarra se ensambla con la línea del bajo en el coro, aquí es donde haces el cambio de la extorsión, sería una extorsión gorda, que sería la misma línea del bass, sería algo así. Otra cosa que estás haciendo aquí es que no es que estás haciendo power chord con el bass, sino que estás haciendo algo de mute en tu mano derecha, no estás, no estás suelto, tiene que ser un poquito más abarrado, sobre todo por el estilo de canciones, algo funk, y tiene que ser algo amarrado ahí con el bass. Me Haces Feliz, me haces feliz, yo me arreglaré por siempre en ti. ¿Verdad? Muy bien.